El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Minutos Eduardo Santos. El dominicano de... Cuidado, eh. Eh, muchacho. Dios mío. El dominicano tiene una frasecita bonita que me gusta mucho escucharla hoy lunes como motivación, eh. Yo vi a Dios. Dale, le va a mandar salud. Esa de yo vi a Dios es una de las frases más bonitas que tiene el dominicano porque es cuando pasa algo bueno en tu vida. Que tú te estás yendo mal. Y ahí es que tú dices, mira, yo vi a Dios. Ah, ok. Todos aquí en cabina podemos decir que cuando vimos que ese ascensor estaba funcionando. Señores. Dijimos, ey. Vimos a Dios. Vimos a Dios. Érame ahí con mi amigo Héctor Pérez Reyes y el animal fiallo de que luchando por el 4%. Pero qué grupo de rastreros. Dios tenga donde no se moje mi amigo Héctor Pérez Reyes. Nosotros creyendo en esa vaina, mira, metido de amarillo, no me jodan. Ay, hombre. Ay, hombre. Yo vi a Dios. Mira, yo vi un colmadero aquí. Sí, parece que le pidieron unos botellones. Ay, sí. Que él vio ese ascensor abrir. Mira, él vio a Dios. Vio a Dios. Eso fue el viernes. Vio a Dios. Vio a Dios. Vino el dos. Seis. ¿Eh? Que debieron, no sé, eso debieron pagar los extras. Cien por cada botellón. Claro. Ni una propilita. Nada, 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 nada. No, no. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dale, buenos días. Hola, mis reina. ¿Qué te pasó a ti que tú dijiste bien? Para decirles que yo no puedo vivir sin ustedes. Ay, mi amor. Que estoy adicta al ritmo de ustedes. Ay, hombre. Ay, hombre. Qué mal gusto tú tienes. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Tú sabes que yo un día, en estos días libres, me puse a escuchar radio, radio matutina. Ah, es verdad. Radio matutina y de verdad, señores, hagan algo, ¿eh? Está fuerte. No podemos ser nada más tres programas que se califican para programas de radio en la mañana. Vio a Dios. En la capital. Yo no estoy escuchando radio ahora. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dale, buenos días. Mira, te voy a hacer esta historia. Te la voy a hacer corta. Mi mamá vivía en Venezuela. De eso hace como 15 años. Y yo me fui para allá un tiempo. Ese día mi mamá y yo lo levantamos sin un peso. Pero sin uno. Te puedo decir que a mí me llegó el periodo y yo no tenía ni siquiera una toalla para ponérmela. La viudica. Yo me paré en la puerta de la casa. Mi mamá salió a buscar dinero. Y venía pasando una señora con un muchacho que le llevaba el carrito del supermercado. Yo tenía, te puedo decir, 10 minutos parado en la puerta. Y el muchacho cuando pasó me dijo, mira, eso se te cayó. Era un bollo de dinero. Y yo vi a Dios. Qué suerte. Y yo vi a Dios. Eso fue Dios, sí. La última vez que yo me encontré dinero fueron 500 pesos. ¿En un pantalón? No, en la calle. ¿Lo pisaste? Pisado de una vez. Pisado. 10 minutos y hacerle esos 500. Sí, 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 sí. Mira, ni en los bolsillos. Y yo me paré ahí esperando. Si hay algo que yo me he preocupado en mis últimos años es tratar de ser honesto. Me paré ahí unos minutos y esperaba a ver si alguien me dice, coño, ¿qué es tu peso? Vaya, nada. Le di esos 500 tres cervezas de una vez. Bien. Cuando, ¿tú sabes cuando nació el último hijo mío que nació del tamaño de este celular? Que el médico lo trae a sí mismo en la mano. Míralo. Y ahora, ¿no? Tres. Es el tipo. Como al mes cuando me lo entregaron. Que el muchacho fue la primera vez que gritó. ¡Guau! Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está lo más hermoso? Pero ¿qué? Te equivocaste de mi sonora. No. No, no, espérate. Lo que me activa en el día, a mí y a mi mamá. Ah, ahora sí. Ahora sí. Mi mamá tiene 87 años. Y cuando Alberto no estaba ahí, me dijo, eso no sirve. Ay, qué doña más suerte. Cuando Alberto regresó, vimos a Dios. Vimos a Dios. Ay, qué linda. Un beso. Gracias. Buenos días. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, baby. Déjame bajar de radio antes de que Alberto me dé un boche. Yo tengo mucho tiempo bregando con carro viejo, carro viejo y chongo y chongo. Y mi último carro. Yo le he arreglado un ojo y al otro yo se le dañaba un diente. Sí. Versión Alberto con el For Focus. Ay, ay, ay. Y tenía un amigo que estaba viendo una guaguita de 2018 y le dije, mire, amigo, él te pide 500 y yo nada más tengo 300. Déjame, la que vio en un mes, mire, yo hago lo que sea y le busco esos 180. Y yo me he montado en esta guagua y yo vi a Dios. De verdad que sí. Necesito ese milagro, amiga. Lo necesito. No, yo vi a Dios, yo vi a Dios el día que, un día que me quedé yo a pie y me llama y se va yo, la Mercedes está ahí. La Mercedes está ahí, venga, buscala. Sí. Cuando tú haces. Cuando yo en una Mercedes, ven. Cuando tú haces. Del 2006, pero Mercedes. Bueno, pero es secundario, él tiene que saber. Cuando tú haces el último pago de ese préstamo, de ese apartamento. Que tú ve a Dios. Uf. Ey, es verdad. Saludo. Saludo para mi amigo Felo. Dímelo, Felo. Ese milagro que dijo esa muchacha. Yo encontré un viejito que le haya comprado un vehículo a su papá, a su hijo, que se fue para España a estudiar. Que me lo venda a mí al paso. Que para tú encontró un viejito. Para tú encontró un viejito, Adrián. Tú tienes que hacer un jovencita y ya. No, pero no para que me lo regale. Ese maldito. No para que me lo regale. Para que me lo venda al paso. Que me lo venda al paso. Él te diría a Dios cuando ves a probar embarazo. Tú está a pie porque tú quieres. No, Alberto. Tú te vas a Don Pepe o ahí a Iberia. Y tú sales montar. A que tú no repites esa frase, díevese rápido. ¿Cuál? Que me lo venda al paso. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo vi a Dios comiendo arroz cuando en mis andanzas iba a una discoteca que se llamaba Rey en la varaona. Oye, esa vara. Y yo salí como a las doce de la noche y pise un sobrecito amarillo. Y yo dije, coño, pero esto como que tiene algo. Cuando yo lo abrí, señores, le estoy hablando de los noventa. Veinte mil canoas. Ay, tú sabes que una vez yo iba a hacer un regalo de un regalo de, o sea, iba a regalar una corbata de mi papá y cuando yo la abro en la, no, en la caja, dentro de la caja, cincuenta mil pesos. Señores, miren, yo no tenía para pagar, ¿qué era lo que yo tenía que pagar? Ah, lo, lo depósito. Ya se me iba el inquilino del apartamento. Ay, Dios mío. Papi, gracias, mi amor, te amo. Siempre te voy a amar, papá. Buenos días. Vite a Dios. Buenos días. Buenos días. Yo tenía una deuda con un banco y ya pasaba el legal, esto estaba. Y yo dije, papá, Dios, yo no sé cómo yo voy a pagar estos cuartos. Estoy en una tienda comprando algo y me mandan un mensaje. Y dije, su deuda puede ser tarmada con un 70% de descuento. Y yo, por ser el legal, le tiré a la oficina de abogados, dígame esta vaina, ¿tú es un preso o esta vaina de verdad? Y dice yo, sí, tú puedes darle tanto. Yo debía 70 casi. Estaba poquito para 70 mil. Y me dijeron, con 23.500 pesos te salió. Pero no, eso es para de una vez. Ese mensaje me lo mandan el sábado y el lunes lo pagué. Y adiós. Resuelve, eso resuelve. Eso resuelve, sí, eso de cuenta Ibir. Son las 9.18, el ritmo de la mañana, ritmo 96. Buenos días. Buenos días, equipo. ¿Cómo estamos? Buenos días. A mí me pasó algo bien chulo. Sucede que yo viví una tarjeta de crédito de hace 10 o 12 años, cuando era un estúpido teniendo crédito. Y cuando fui a mi oficial de cuenta, yo tengo una empresa, me dice, mira mi niño, yo no te puedo aprobar ningún préstamo porque tú debes una tarjeta de crédito. Y yo, ok. O sea, a tres agentes y esa gente donde tú debes a esos cuartos, paga lo que yo te voy a aprobar un préstamo de un millón y cinco de pesos. Y yo le digo, no, pues está bien. O incidencialmente estoy haciendo un trabajo donde un cliente y me llamo un número extraño, lo cojo, haciéndome una oferta de que si yo hago un pago único, salve esa deuda. Ustedes supieron que yo salí corriendo pasando el domingo. ¿Y dónde que está? Confirmé de que la empresa era real y pagué el préstamo. ¿Y te lo dieron? Sí, le dieron al préstamo. Claro, de una manera. Con la carta de saldo, se la llevé al oficial y aprobado un préstamo. Qué mujer más fea, Dios mío. Son las 9.19. Son las 9.19, Ritmo de la Mañana, Ritmo 96.5. El Ritmo de la Mañana, de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano. Ritmo 96.5. El Ritmo 96.6.